Robert, que esto empieza ya... Que fresquito que hace Creo que no sabemos donde nos hemos metido Fíjate, mira Doble suspensión, doble suspensión, doble suspensión, doble suspensión, doble suspensión No pasa nada, somos rígidos como digo yo Somos rígidos totales Vamos a sufrir de la hostia Robert, ¿quieres rocas? Sí ¿Quieres senderos? También ¿Quieres subir las jodidas? También, las quiero Llegamos Robert, de ruta 1h53 24 km, 1.100 de acumulados Llegando a La Monja ¿La Monja qué es? ¿Es demasiada ahí? El más de La Monja es la casita aquella Joder, ahí esa montaña que habéis enfrente Por ahí en medio vamos a tener que cruzar Según las experiencias de Robert a pata Por ahí pasa pata todo el mundo Hasta Carlos Coloma Si pasa en Vicia es porque va un helicotor enganchado Joder Hay que regularse muy bien esta carrera Yo creo que estamos corriendo con cabeza Estamos por la mitad del pelotón Un poco más atrás a lo mejor Pero vamos, bien porque ni pillamos a casi nadie Ni nos pillan a nosotros Estamos regulando, estamos aquí Aquí veis por ejemplo yo voy Estoy 171, 172 Tengo unbral a 174 77 creo recordar Así que regulando bien Robert también Sin acumular ácido láctico Porque la carrera empieza el sábado Este es un calentamiento Bueno mañana va a haber nacido láctico Para parar un carro Pero mañana no se puede hacer otra cosa No se puede jugar a otro juego Bueno yo creo que nos ha salido la estrategia Tal y como teníamos planeadas Tres horas, ¿cuánto hemos hecho al final? Tres horas 25 creo que ha sido Se ha ido ¿eh? O sea para 46 kilómetros Imaginaos el tema Tanto técnico como de desnivel Estela Lo que hemos sufrido de aquí Pero joder Llevar a este hombre de equipo es un extra Ya no solo porque se conoce todo Sino porque, oye, ahora afloja ¿Cómo era esto? El regulador El regulador Y bueno yo creo que el objetivo está conseguido Habrá que ver la clasificación Pero yo creo que hemos estado ahí Dentro de lo que podíamos hacer Y creo que lo hemos hecho muy bien Nuestro ritmo, las subidas ahí bien Pero sin pensar, las bajadas los dos juntitos La mayoría del rato hemos estado Sin gente que nos adelantaba Ni adelantando gente Eso es buena señal Porque estás ahí en tu sitio Hola ¿Qué tal? Toma ya Los de bergamón Y sobre todo yo creo que hemos llegado Muscularmente enteros A meta Sí A ver, cansado Joder Yo he tenido un toquecito aquí Un amaguillo ¿Qué te pasa ahí? No, no, aquí, aquí En el músculo este Pero bueno, eso son cosas del directo El estar en enero, eso es lo que tiene Exacto Todo el cuerpo dice No tocaba esto ahora Aquí estamos Pues sí, sí Ya entre medio también Hemos tenido un par de Bueno, Robert nos ha llegado a caer Ha tenido ahí como Se ha enamorado de un arbusto Epa Tira eh No tiene sal No tiene sal La puta Ya lo tiene, ya lo tiene Me he comido dos saltos entéricos. El segundo sobre todo. Y lo mío ha sido lo más tonto del mundo. Yo he oído ¡pum! He mirado para atrás y te he visto con el manillón así. Iba el cámara de la organización Oscar. Saludos para Oscar si nos ve por aquí delante grabando a Robert en un sendero muy estrecho y cuando se ha apartado hacia la izquierda de Robert yo me he ido a la derecha y había un árbol ahí que no he visto y me he comido la rama y me he girado el manilla. Es una hostia buena. Yo lo he oído, lo he oído pero no lo he visto. Has notado el temblor del suelo. Pero bueno, ha tenido efectos más allá de un rasguño y ya está. Chapa y pintura. Pues nada tío, yo creo que tenemos que estar contentos. Cada día nos toca un buen recovery, un buen relajación y mañana más. Mañana con una escalada. A ver qué hora nos ponen de salida. Eso, hostia, que es interesante. Que más tarde nos pongan más todos mismos. Bueno, yo a las 6 de la mañana estaré con los ojos así ya. O sea, que no creo que pase nada. Pero bueno, hay que cambiar de bici. Yo tengo que coger la KTM y eso. A todo esto, ¿qué presión pongo en los neumáticos mañana? Pon algo menos de la que pensaste ayer. Dos kilos no. No, no, no. Vete casi a lo que llevas normalmente. Pero llevo unos neumáticos. Claro, llevo así y papel de fumar. Pero tienes que tener un poquito de... Sí, ahí sí. Porque los 10 primeros kilómetros son sendas. Salvo la salida que va a ser por asfalto. Desde la playa, creo que hemos dicho. Nos vamos a meter en Sierra Helada y va a ser todo senda. ¿Vale? Todo senda de subida y de bajada. Y luego, después de hacer un circular así, vamos a enganchar con las antenas. Que haya es hormigón. Eso ya es muerte. Ácido láctico en cubos. Bueno, pues nada, Robert. Oye, que ha sido una pasada, tío. No lo he pasado muy bien. Seguiremos mañana disfrutar. Qué bien. Esto dura más, ¿eh? Esto es lo bueno, que no se acaba. Oye, por cierto, un apunte interesante. Que hemos hecho la primera etapa. Hemos encontrado solo un par de taponcitos. Que esto se aprecia mucho. Estaba claro que en la primera senda iba a pasar porque se subían dos kilómetros y ya se empezaba. Sí, pero hemos estado 30 segundos. No han sido ni tapones. Como tal. Vamos. Así que la verdad es que se apreciarán 600 los corredores, creo. Más o menos, no sé. 600 o 600 dijeron. Y eso es algo que se aprecia mucho en este tipo de carreras. Porque, ostras, es un rollazo tener que pararte 10 minutos, perder tiempo. Los de adelante ya no recuperas nunca. Y nada. Pero bueno, racers, estaremos ahí al pie del cañón. Vamos a seguir a tope. Venga, nos vemos. Chao, chao.